Oiga, ¿qué opina del testimonio del hijo del presidente Petro? Bueno, yo le voy a confesar que, pues sorprendido como todo el mundo, pero también hay que ver una cosa ahí, es que él está en una condición bien particular. Su hija estaba a punto de nacer. Hijo, hijo, el hijo. Su hijo, perdón. Su hijo estaba a punto de nacer. La fiscalía le estaba diciendo que lo iba a meter a la cárcel. Y luego le dicen, si usted colabora contra su padre, usted va a poder ver a su hijo. Uno quiere mucho a los padres, pero a los hijos es una cosa a muerte. Entonces hay que ver en qué nivel de, digamos, depresión estaba. No va a defenderlo de ninguna manera. Pero también hay que ver en qué nivel de depresión y de frustración estaba. Uy, Daniel, ¿sabe que yo creo que eso no tiene defensa? Ningún nivel de depresión, vea. Lo llevaron, nunca lo esposaron, no lo metieron a los calabozos, lo llevaron al búnker, le pusieron una oficinita que le acondicionaron como una habitación, le llevaban domicilio. El hombre pedía hamburguesa y le llevaban hamburguesa. Tenía visitas largas, tenía teléfono, ¿cuál presión? Sinceramente me parece independiente. Y yo no sé qué pase con lo jurídico, lo judicial, que eso es otra cosa. Pero el testimonio de este joven, que es el hijo del presidente, es para mí de lo más grave que ha pasado en este gobierno. Se lo digo con sinceridad. Y creo además que las investigaciones y todo lo que se viene haciendo tiene que seguir avanzando. Yo no voy a salir a respaldar ningún hecho que eventualmente termine en corrupción de ninguna manera. Lo único que digo es, obviamente, yo he visto y hablado con el presidente Petro. ¿Yo qué le puedo decir? A mí me parece un tipo tremendamente honesto, tremendamente sincero. Yo no siento que cuando hable con él me esté diciendo mentiras. Me cuesta creer muchas de las cosas incluso que dice Nicolás ahí. Y por eso quisiera creer, y digamos que esa puede ser la palabra, quisiera creer que muchas de esas cosas se dieron en marco de presiones particulares. Pero que sean las autoridades, como has dicho, Vicky, las que terminen de punto, qué pasó al respecto. No, y entre otras cosas también, Daniel, si usted mira el video o los videos... Me encanta cuando me dicen Daniel y no alcalde. Sí, ya cambié el chip. Oiga, cuando uno mira el video, él se ve tranquilo, él no se ve mal. Es más, se ve muy frío contando cosas tan graves que involucran a su papá, a la primera dama, a senadores, a representantes a la Cámara, a Laura Sarabia. O sea, se ve muy frío y muy convencido. No titubea, entrega detalles. De pronto dice, ay, me acuerdo de tal cosa también que les voy a contar. Entonces, yo sí aquí, pues esto ya es una opinión mía. Me parece chimbo. No, la declaración es grave. Es grave, claro. No, la declaración es grave. Pero hay que escuchar el resto de las partes también, eso sí. Claro, claro. A Laura, el presidente. Y está al lado del abogado, ¿no, Daniel? De todas maneras, no se le olvide que está ahí, está siendo grabado y... Sí, sí, sí. Y está con las garantías del abogado, pues, en lo jurídico. Y hay un precedente muy maluco, que yo no sé ni por qué. Estamos hablando de eso porque fue el tema del fin de semana. Pero hay un hecho muy maluco. Yo también. Ahorita me va a tocar empezar a opinar sobre todos los temas... Eso, empecemos acá. Pero deme tiempo, deme tiempo mientras, además, me reconecto con todas las... Claro, las noticias. ...noticias, porque, así ustedes no crean, a pesar de que esas noticias son tan relevantes a nivel nacional, yo estaba concentrado en Medellín, en sacar los proyectos de Medellín adelante, que además han sido, pues, de unos resultados impresionantes. Al mismo tiempo, defenderme de unos grupos que han hecho tantas cosas, Vicky y Jairo, pero tantas cosas que es que yo... A mí no me sorprendería nada de ellos. ¿Por qué? Porque si conmigo hicieron lo que hicieron, uno dice, uno no sabe que también hayan hecho al otro lado. Y por eso, deme tiempo, deme tiempo. Y yo le voy más adelante sentando posiciones al respecto. O sea, le voy a dejar una tarea. Y es, ¿por qué razón Nicolás Petro estaba listo para negociar, se comprometió, le dieron la libertad a un juez? ¿Y por qué justo después de la visita de su papá en Barranquilla, cambió y empezó a incumplirle a la justicia? Pero esa se la dejo de tarea. Esa se la dejo de tarea. Déjame la de tarea. Ahora, también le digo, Vicky, que, pues, solo como para tratar de entender lo personal. Sí. Tú tienes hijos y uno como ama a los hijos. Sí, mucho. Impresionante. Sí, mucho. Sí. Yo no sé qué estaría dispuesto a hacer por mis hijos. Pero te digo, todo. Todo, la vida. Uno por los hijos entrega la vida. Absolutamente todo. Yo creo que en ese punto Nicolás no estaba molesto, sino muy molesto con el papá. Muy molesto con el papá. Creo que en medio de esa molestia, sumado a que su hijo está a punto de nacer, que él, no sé, no necesariamente que la fiscalía le diga, le vamos a dar la libertad si usted ataca de forma particular al presidente. Pero él sabe que lo que quiere la fiscalía de alguna manera es un pez más gordo. Nicolás es un diputado, era un diputado de la asamblea, no deja de ser pues el hijo del presidente, pero el hijo de la primera familia del presidente. Si él entiende que eventualmente ahí está la libertad para poder ver nacer a su hija, o su hijo, perdón. Y en eso digamos que quiero, insisto, no estoy justificando, simplemente estoy entendiendo una situación personal muy fuerte. Por eso hay que esperar ahora que dice Nicolás, por ejemplo, si hay un cambio de opinión al respecto, si mantiene la opinión. Esa es una buena pregunta. No, 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 no la va a mantener. Ya dijo que no, que él no va a sostener ese testimonio en un juicio. No, ya. Déjame tiempo, me voy actualizando. Pero lo que le puedo decir desde ya, esta gente a mí me hizo de todo. Tenga en cuenta que ellos también son capaces de hacer de todo contra alguien cuando tienen planeado un proceso de destrucción.